Siempre es bueno recordar esos pequeños detalles que, con el paso del tiempo, dejamos atrás. La libertad de andar por ahí sin preocupaciones. Vestir sin importar si estamos o no combinados. Disfrutar de todos y cada uno de los sabores. Perdonar instantáneamente y sin rencores. Reconocer y aceptar que todos somos iguales. Estar seguros de que siempre hay alguien que nos cuida. Gracias Presidenta por preocuparse por nosotros. Gracias por visitarnos a la escuela y, sobre todo, por escucharnos. Preservemos por siempre en nuestro interior la magnífica experiencia de ser niño. ¡Feliz día del niño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!